La monarca de Inglaterra La monarca de Inglaterra se sintió sumamente halagada, pero que pensó que era una acción un tanto precipitada para ella. Además, explicó que no era un rechazo, sino un acto de respeto. Según The Sun, Ariana todavía está afligida como las decenas de familias afectadas por la tragedia. Temía que a algunos afectados les resulte insensible. Cabe recordar que su concierto One Love Manchester fue realizado para beneficiar a las víctimas del atentado de su concierto del 22 de mayo de 2017, de su gira Daniel House Woman, en el que hubo una severa explosión que dejó 22 muertos y 116 heridos. Tras el atentado, el Estado Islámico de Irak y el Levante se adjudicó el ataque, que es considerado el más mortífero en el Reino Unido hasta el momento. Charlotte Hodgson, la madre de una niña de 15 años que murió durante el ataque terrorista tomó a bien la acción de Ariana, por no buscar tener un reconocimiento a costa de los afectados, ella tiene razón, quizás si es demasiado pronto. Ella es amorosa y jamás haría nada para lastimarnos. Juan Love Manchester fue realizado dos semanas después del fatal día, a pesar de que se informó que Ariana sufrió del trastorno de estrés postraumático por el atentado. Ariana declaró que no sabe hasta cuándo podrá hablar de aquel día sin llorar, pues describió todo como algo de lo que parece imposible recuperarse por completo. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!